Hoy nuevamente estamos en la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y estamos para dar comienzo a los conversatorios durante el año 2021. Estos conversatorios se han venido desarrollando en el año 2020 bajo la denominación Lo que a la gente le preocupa. Hoy, entonces, iniciamos la serie 2021, que estará a cargo la edición del Canal Salud de la Secretaría de Graduados bajo la dirección de José Ferrer, el licenciado José Ferrer y Alejandra Lipoma. La serie que hoy nos convoca ha sido denominada la Enseñanza Universitaria de Postgrado en la Pandemia. Y hoy tengo el gusto de estar con la doctora Marcela Luchese, que es especialista en educación y coordinadora del equipo pedagógico de la Secretaría de Graduados. Muchas gracias, Marcela, por haber aceptado la participación en estos conversatorios sobre la enseñanza universitaria de postgrado en la pandemia. Hola a todos, buenos días. Agradecida de esta invitación, porque considero que esto se sigue transformando en un espacio de compartir ideas y de reflexionar. Así que, nuevamente, mi agradecimiento a esta invitación. La serie que hoy nos convoca estará integrada por seis conversatorios breves. Estos conversatorios han surgido como una necesidad de reflexión o de respuesta a algunos desafíos que veníamos experimentando. A estos desafíos que veníamos experimentando, la pandemia, en forma brusca, nos agregó un paso a afrontar la enseñanza desde la virtualidad. Con lo cual, nos agregó un nuevo escenario a los desafíos que ya veníamos afrontando. En este primer conversatorio, nos vamos a ocupar de la interdisciplina como modalidad para afrontar la enseñanza. Y vamos a compartir con ustedes lo que nos ha ocurrido en el aspecto de la Facultad de Ciencias Médicas en el postgrado y el equipo pedagógico. Marcela, ¿algo que agregar a lo que yo he expuesto? El tema de la interdisciplinariedad. Una interdisciplinariedad que se fue construyendo entre el contenido específico del campo de la salud y el campo pedagógico. Un proceso que se dio, agregaría, durante dos años. La realidad fue 2019 presencialidad y 2020 virtualidad. Creo que debemos partir de que para enseñar en medicina no solo alcanza con saber medicina. Y esta es una de las diferencias que hay entre los docentes hoy y los docentes antes. Entonces, antes había algunos docentes que intuitivamente comprendían cómo se debía enseñar. Y eran docentes reconocidos por los alumnos. Pero quienes no tenían esa capacidad intuitiva debían formarse al respecto. Entonces, lo que nos pasó en la Secretaría de Gradoado en Ciencias de Salud es lo que ocurrió en un plan de formación de postgrado. Este plan de formación de postgrado, lo que nosotros llamamos año previo. ¿Por qué no nos contás vos un poquito tu impresión, Marcela, de cómo fue lo que pasó con el año previo? El año previo es un año, como bien dijo usted, Doc, está en el primer año de las carreras de especialización médica. La experiencia sobre el año previo fue una experiencia que intentó hacer este proceso de articular tanto lo específico del área de salud como lo específico del área pedagógica. ¿Y por qué? Porque había una necesidad de poder enseñar este objeto específico del área de salud a estos médicos, porque todos los que forman parte del año previo que ingresan son médicos. Y en ese proceso es interesante ver cuando usted me pregunta cuál fue la experiencia. Y para nosotros, como equipo pedagógico, fue una experiencia enriquecedora, pero que también implicó poder mirar cómo un egresado ingresa a otra carrera de postgrado y qué condiciones tiene poder enseñar con las particularidades que tiene el área de salud y en este caso de medicina. Nosotros fuimos construyendo esa relación entre lo pedagógico y lo disciplinar específico. Y ahora, Doc, ¿cómo lo vio usted? Lo que a mí me pasó fue lo siguiente. Yo me encontré con la necesidad de que estos médicos recién ingresados tuvieran algún cambio con respecto a cómo se había llevado o cómo se había desarrollado la enseñanza en el grado. Y ellos estaban muy marcados por la construcción que se había hecho durante el grado y no lograba poder generar un cambio de actitud y de comportamiento. Frente a esta dificultad, yo solicité la intervención del equipo pedagógico para que juntos viéramos de qué manera podíamos afrontar esta dificultad que los alumnos ofrecían. Para nosotros también esto que usted está planteando fue todo un desafío, porque las actividades que nosotros proponíamos en relación al propio aprendizaje que hacían los estudiantes, no siempre lograbamos que esa actividad se termine de concretar porque pocas veces tenían experiencia de reflexión sobre el propio aprendizaje. Eso también nosotros lo hemos notado. Es más, fue un desafío para nosotros para ver cómo planteábamos esta dimensión del aprendizaje. A mí me surgió en ese momento que en realidad los que enseñamos en la educación universitaria debiéramos alejarnos de planes de enseñanza rígidos, porque por otro lado la evolución como profesionales debiera estar de la mano de la flexibilidad. Y por el contrario, a los alumnos les asustaba mucho la necesidad de cambiar y no tenían incorporada esa flexibilidad necesaria. Porque en realidad lo que uno les tenía que enseñar era a desarrollar la competencia profesional. Y a mí me daba la impresión de que los docentes no habíamos entendido muy bien este rol. No sé cómo lo vieron ustedes desde su óptica. Fuimos identificando algunas de las competencias que ellos tenían a nivel de grado. El pasar de una competencia más individualista a un trabajo más en equipo, que eso también fue parte del desarrollo que nosotros fuimos viendo en el año previo, implicó cierta tensión, cierta tensión para nosotros y cierto desafío, porque mostrar que el trabajo que ejercen que ejercer como médicos en un ámbito de la salud implica el trabajar con otros, aunque nosotros lo que sí fuimos identificando es una formación fuertemente individualista y de hecho en las expresiones de los propios estudiantes se muestra. Otra cosa que también que hemos visto en este proceso es la diversidad en la formación de estudiantes en tanto venían de distintos hospitales. Sí, y desde el punto de vista médico lo que a mí me llamaba mucho la atención es que la mayor parte de los docentes seguían con una actitud expositiva en su metodología de enseñanza. Y los estudiantes con una actitud pasiva. Esto me daba la impresión de que muchos de nosotros nos hemos advertido todavía cuál es nuestro rol hoy, porque es como que nos hemos quedado en la época donde el conocimiento era patrimonio de la figura del docente. Y hoy el conocimiento está en todas las fuentes y se puede acceder fácilmente a ellas. Sí, es real que se puede acceder fácilmente a ellas. Ahora, hay un papel importante que es del docente en cómo orienta en el acceso a esas fuentes de conocimiento. Porque lo cierto es que si uno no prepara en pensamiento crítico y si no trabaja esas habilidades y esas destrezas con los estudiantes de manera sistemática, es muy difícil que el alumno la logre y a su vez que pueda acceder a esas fuentes de información. Acá vamos viendo, sí, el proceso de transformación que tiene que tener el papel del docente también. Sí, creo que lo que deberíamos acordar es, primero, que el conocimiento está en las fuentes del conocimiento y que nuestro rol como docentes sería el de ser fuentes entre esas fuentes del conocimiento y los escenarios donde uno desarrolla la profesión. Entonces, en todo caso, los docentes deberíamos asistir en el acceso a las fuentes de información las características del estudio independiente, pero debiéramos diferenciar claramente esa instancia de la instancia de encuentro y socialización en donde lo que tendríamos que hacer, tanto alumno y docente, es usar el conocimiento para resolver situaciones de la cotidianeidad profesional y esto es lo que yo veo que no se da siempre y es la reiteración en los espacios de sociabilización de lo que se hace en los espacios de estudio independiente. En ese caso, digamos, está bien lo que usted dice, cómo uno hace uso de ese conocimiento y a su vez eso implica un proceso también de comprensión para el estudiante. Pero además de hacer uso, cómo transforma ese conocimiento para dar respuesta, bueno, a la práctica profesional. Eso aún es un desafío que tenemos pendiente. Sí, y esto es, me parece que, en lo que tenemos que trabajar porque es lo que realmente va a llevar al desarrollo de las competencias. Porque de otra manera, con un papel pasivo de los alumnos, está demostrado que el nivel de aprendizaje es absolutamente escaso. Con respecto a, hay una cosa que vos planteaste y que me gustaría preguntarte. ¿De qué manera vos crees que en los planes de enseñanza podemos apelar al desarrollo del pensamiento crítico? Acá tendríamos que ver dos cuestiones. Una, que los procesos de enseñanza, uno dice, son procesos contextualizados. Entonces, primero, como, digo, como experiencia propia que hemos hecho nosotros, el reconocer el ámbito donde estamos. En este caso, si es el ámbito de la salud o el que fuere. Pero también, pensar en qué entendemos por enseñar. Porque si para nosotros enseñar es simplemente o de modo genérico transmitir es una cosa. Pero si pensamos que, además es comprender, ayudar a resolver los problemas, construir conocimiento, eso implica una renovación metodológica. Implica generar otras estrategias metodológicas para poder enseñar. Y también se sabe que si uno lo hace de forma sistemática, porque si una vez cambio una estrategia metodológica, pero durante todo el semestre o durante todo el tiempo solo utilice una estrategia, como puede ser la exposición, es probable que los resultados no sean los que nosotros esperamos en esto de generar un pensamiento crítico. Me parece que es muy importante que nosotros salgamos de los campos rígidos de las disciplinas y una de las cosas que debiéramos enseñar son los distintos tipos de pensamiento. Porque si no, por defecto y por el sesgo cultural, caemos en el pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es lo que determinó muchas de las actitudes y comportamientos incluso sobre la pandemia. A mí me produciría un gran placer el saber que en los ámbitos de socialización se trabajaban aspectos de la pandemia como lugares de reconocimiento o identificación de problemas y la falta de conocimiento crítico y científico a qué situaciones nos llevaban. Nos llevaban a situaciones absolutamente complejas porque al no tener un aporte científico no había posibilidades de afrontar la solución de problemas desde aspectos multidimensionales como correspondería. Y me parece que hoy una de las cuestiones que se debe tener en cuenta es ¿qué se consideraría como asertividad profesional? Sí, esto que usted está planteando, Doc, en realidad creo que fue la respuesta que incluso hasta socialmente se fue dando. Ante a una situación desconocida, ante algo que no sabíamos, en realidad, bueno, lo primero que uno recurre es, bueno, ¿a qué respuesta le puede dar? Y la respuesta a la explicación por ahí no es la que tiene fundamento. No digo que sea la correcta o la que corresponde, pero ese proceso también de aprendizaje hay que hacerlo. Nosotros recién decíamos, tenemos como dos grandes núcleos. Por un lado, el pensamiento crítico, pero también esto que usted está planteando de la asertividad, también es otro núcleo importante en el aprendizaje de cualquier profesión. Claro, porque me parece que lo que nosotros tenemos que reconocer hoy es que como profesionales la asertividad es lo que nos llevaría a ponernos en dirección de los cambios y a adaptarnos positivamente a los cambios. Y esto es una de las dificultades que nos encontramos con los alumnos. Que a los alumnos los estresa sobremanera la necesidad de cambiar en algunos aspectos del conocimiento. Y hoy un profesional lo que necesita es manejar el pensamiento crítico sumado a algunas habilidades llamadas blandas como sería la autoconciencia emocional, la empatía y la administración de las emociones porque es lo que los llevaría a disminuir gran parte de los conflictos que aparecen en el ejercicio profesional. En esto que usted plantea, nosotros lo pudimos observar esto en el año previo, en los estudiantes. La situación de estrés que le producía el comienzo de ingresar a una guardia siendo médicos. Eso fue manifestado en el año previo. Y a su vez sumaría esto el tema de la formación permanente. Digamos, el aprendizaje que uno tiene que hacer es que la formación es continua. También uno tiene que reconocer que no es que terminó la carrera y ahí terminó la formación. Ahí comienza. De otro modo. Bueno, el propósito de estos conversatorios es fundamentalmente a la motivación para la reflexión, para compartir estas reflexiones y para iniciar los cambios que sean necesarios. Siempre en el cierre, a mí me resulta interesante contar algún cuentito. Hoy quiero compartir con ustedes lo que le ocurrió a un grupo de ranas. Un grupo de ranas caminaba por el bosque hasta que de pronto dos de las integrantes de este grupo cayeron a un pozo muy profundo. Cuando esto ocurrió, todas las demás se pusieron a rodear el pozo mientras las ranas que estaban dentro del pozo saltaban tratando de salir. Mientras las que estaban afuera rodeando el pozo, les empezaron a gritar que no lo intentaran porque no iban a poder, porque el pozo era muy profundo, que iban a gastar energías inútilmente. De las dos ranas que estaban dentro del pozo, una al escuchar esto se fue disminuyendo su capacidad de saltar hasta que se quedó inmóvil y de esta manera murió. La otra se empezó y seguía saltando y seguía saltando cada vez más intensamente hasta que en un momento pudo salir del pozo. Cuando salió del pozo, sus compañeras le pidieron disculpas por lo que le gritaban. Ella les dijo que era sorda y que cuando gritaban, ella creía que la estaban alentando. Y esto nos deja una moraleja. El valor de la palabra en algunos momentos puede ser un gran estímulo para que alguien salga de una situación. Pero en otros momentos puede ser algo que conduce a la depresión cuando quienes la están escuchando están en una situación anímica determinada. Entonces, cuando nosotros estemos convencidos de la necesidad de implementar ciertos cambios porque tenemos suficiente nivel de evidencia para ello, no escuchemos necesariamente aquellas voces de quienes se colocan a la defensiva y se resisten a los cambios. Porque eso nos va a hacer gastar energía y convicción en el logro de los objetivos. Marcela, tu mensaje. Me quedo con la recuperación del valor de la palabra. El valor de la palabra y a su vez también la impronta de dar un empuje para que otro pueda seguir caminando. Muchas gracias y queridos amigos, los invitamos a participar en nuestro próximo conversatorio sobre las actitudes y los comportamientos de los docentes a la luz de la actualización. Adiós y nos volvemos a encontrar. Gracias Marcela y seguimos en contacto.